La Comisión de Patrimonio de Maldonado Tras celebrar una reunión extraordinaria, la Comisión de Patrimonio de Maldonado se pronunció por unanimidad a favor de la reconstrucción total del ex-hotel San Rafael, siempre que redite los estándares de calidad de la construcción original. La declaración que saca la Comisión Departamental de Patrimonio, el análisis de todos los antecedentes existentes, es que se debe proceder a la reconstrucción de la estructura, manteniendo obviamente las condiciones de la originalidad, en la medida en que permita la funcionalidad para la cual el edificio se va a crear, que es un hotel, y sí también mantuvimos un criterio muy específico de preocupación para mantener la obra del plástico Norberto Bardía, que son unos frescos que están en el interior de la estructura delicia, y que es nuestra intención por lo menos recomendar lo que sería su mantenimiento y posterior colocación nuevamente en el edificio nuevo, porque hay ahí un valor sí, del punto de vista artístico, que sería muy bueno poder conservarlo. Al ser consultado por subrayado sobre el recurso de amparo que en principio impide continuar con las obras de demolición, Jorge Céspedes, integrante de la referida Comisión, señaló que le resulta difícil opinar cuando muchos de los que hablan ahora nunca hicieron nada por la protección del San Rafael, que lleva años abandonado. Las manifestaciones de ahora, de cierta alarma que se generó a través de la Asociación de Arquitectos y algunas expresiones puntuales, nosotros simplemente lo que decimos es que nunca en los años anteriores existió esa misma preocupación y desconocemos directamente, le digo, en función del rastreo de información que hizo la Comisión Departamental de Patrimonio, que hubiera existido en algún momento intención de darle protección. Nosotros actuamos en función de los pedidos concretos que se hacen, al igual que lo puede hacer la Comisión Nacional de Patrimonio, pero en ambas instituciones, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, no existió esa protección. Gracias. 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 Gracias.